Yo quiero volver Perdóname aunque me fui, quiero volver Yo quiero volver, quiero cantar así otra vez Y por favor perdóname aunque me fui, quiero volver Yo saldame, yo saldame Yo saldame, yo saldame Vente y no vuelvas nunca jamás Vente y no vuelvas nunca jamás Vente y no vuelvas poco brazo Vente y no vuelvas nunca jamás Vente y no vuelvas nunca jamás Vente y no vuelvas nunca jamás Vente y no vuelvas poco brazo Vente y no vuelvas nunca jamás Hoy voy a prometer, nunca jamás, volverlo a hacer y por favor perdóname, aunque me fui, quiero volver. Vete y no vuelvas nunca jamás, vete y no vuelvas, vete y no vuelvas nunca jamás, vete y no vuelvas. Vete y no vuelvas nunca jamás, 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 vete y ¡Gracias!